probar yo pruebo tú pruebas él prueba nosotros probamos vosotros probáis ellos prueban 가지고 있다 llevar yo llevo tú llevas él lleva nosotros llevamos vosotros lleváis ellos llevan comprender yo comprendo tú comprendes él comprende nosotros comprendemos vosotros comprendéis ellos comprenden yo me uno tú te unes él se une nosotros nos unimos vosotros os unís ellos se unen sonreír yo sonrío tú sonríes él sonríe nosotros sonreímos vosotros sonreís ellos sonreís ellos sonreís mentir yo miento tú mientes él miente nosotros mentimos nosotros mentimos vosotros mentís vosotros mentís ellos mienten bromear yo bromeo tú bromeas tú bromeas él bromea Nosotros bromeamos Vosotros bromeáis Ellos bromean Higuita, ganar Yo gano Tú ganas Él gana Nosotros ganamos Vosotros ganáis Ellos ganan Obta, obtener Yo obtengo Tú obtienes Él obtiene Nosotros obtenemos Vosotros obtenéis Ellos obtienen Vosotros Vosotros